Hola, muy buenas. Una de las principales utilidades que presenta G Suite es el paquete ofimático, es decir, el conjunto de programas o de aplicaciones que nos permiten generar documentos de texto, hojas de cálculo e incluso presentaciones de diapositivas. Eso sí, totalmente en línea. En este vídeo te voy a mostrar algunas claves para sacarles el mayor rendimiento posible a estos programas o aplicaciones. Así que nada, ¡vamos a ello! Para iniciar cualquiera de los programas del paquete ofimático de Google disponemos de varias opciones. Por ejemplo, como ocurría con los formularios, es posible iniciarlos desde Google Drive pulsando sobre el botón nuevo y seleccionando cualquiera de ellos, documentos de Google, hojas de cálculo de Google o presentaciones de Google. Como ya vimos, generar estos archivos en la unidad de almacenamiento de Drive nos permite rápido y eficazmente guardarlos en aquella carpeta o en aquel lugar que nos interese. No obstante, también existe la posibilidad de seleccionar estos programas directamente en el menú de aplicaciones de Google. También existe la posibilidad de abrir estos programas introduciendo la dirección web en la barra de direcciones. Por ejemplo, para abrir el procesador de textos bastaría con introducir la dirección docs.google.com. Como en otras aplicaciones, a la izquierda aparece un botón que nos permite generar un documento en blanco. A la derecha, por su parte, existen distintas plantillas que podemos modificar para generar nuestro propio texto. Para acceder a las hojas de cálculo de Google habría que introducir la dirección sheets.google.com. Y ya en último lugar, para iniciar una presentación de diapositivas, la dirección que tendríamos que introducir en la barra de direcciones sería slides.google.com. Si nos decantásemos por alguna de estas dos últimas opciones, es decir, por crear el documento a partir de la aplicación correspondiente del menú de aplicaciones de Google o por generarlo a partir de la dirección web introducida en la barra de direcciones, ten en cuenta que puedes guardar el documento en la carpeta que te interese pulsando sobre el botón con forma de carpeta que aparece al lado del título. Esto te permite seleccionar una carpeta previamente creada en tu unidad de almacenamiento o incluso generar una nueva. Recuerda asimismo que todos los cambios que se produzcan en un documento de Google, siempre que estemos conectados a la red, se guardan automáticamente. En Google Classroom, por su parte, también es posible generar este tipo de documentos a la hora de crear una nueva tarea. Para ello, tan solamente es necesario pulsar sobre el botón crear y seleccionar cualquiera de las opciones que aparecen aquí recogidas, entre las que se incluyen, por cierto, también los formularios. Esta acción genera un documento en blanco que se abre en una pestaña nueva y que automáticamente se comparte con el alumnado. Sea cual sea el tipo de documento compartido, a la derecha aparece siempre un desplegable con tres opciones. Si marcamos una u otra, tendrán distintas opciones de visualización y de edición. Así, por ejemplo, en la primera, el alumnado solamente podrá visualizar el documento, pero no así editarlo. En la segunda, por el contrario, el alumnado podrá editar el archivo, pero de forma colaborativa, todos el mismo archivo. Mientras que la tercera opción, por su parte, muy interesante esta, genera una copia para cada uno de los alumnos, de tal manera que cada uno pueda realizar las modificaciones pertinentes a partir de un documento con una plantilla o con una base que le proporcionemos de entrada. Esto, por cierto, también es posible si en lugar de crear directamente el documento desde la tarea de Google Classroom, lo adjuntamos a partir de los archivos que ya tengamos creados en nuestra unidad de almacenamiento en Drive. Si el documento ha sido compartido en Google Classroom marcando la primera opción, el alumnado solamente tendrá la posibilidad de visualizarlo sin poder llegar a editarlo. Para hacerlo, tendría que solicitar permiso pulsando sobre este botón. Si, por el contrario, se ha marcado la segunda opción que permite que el alumnado edite el documento, en este caso podrá hacerlo sin necesidad de solicitar permiso. Si por último nos hemos decantado por la última opción, recuerdo, esto genera una copia del documento por cada uno de los alumnos que integren el grupo, de tal manera que cada uno pueda individualmente editar su documento. Para entregar la tarea, para dar a entender que ya se ha completado, bastaría con pulsar sobre el botón presentar. No es necesario compartir en el momento en que todo lo que se genera en Google Classroom automáticamente se genera con el docente. Una vez se ha presentado, el alumno pierde el control sobre el documento, de manera que ya solo puede visualizarlo. Para evitarlo, tendría que solicitar permiso, como se ha explicado anteriormente. De nuevo, en la vista del profesor, es fácil comprobar que se ha generado un documento por cada uno de los alumnos. Por su parte, el alumnado, a la hora de adjuntar un archivo a través de una tarea de Google Classroom, dispone de dos opciones, ambas en el botón Añadir o Crear, que aparece en la parte superior de la derecha. La primera implica simplemente añadir un archivo que haya sido previamente generado y almacenado en local, es decir, en el dispositivo o en el ordenador desde el que está trabajando el alumnado. Sin embargo, como el docente, también disponen de la posibilidad de generar documentos, presentaciones y hojas de cálculo de Google, algo muy útil en caso de que no se tenga instalado ningún otro paquete ofimático. Por último, una opción muy interesante, sobre todo o especialmente cuando se trabaja desde una perspectiva cooperativa, es la de compartir un determinado archivo para que lo puedan editar de forma colaborativa distintas personas. Para ello, tan solamente es necesario pulsar el botón compartir, que aparece arriba a la derecha. En este nuevo espacio emergente, tan solamente tenemos que escribir la dirección de correo electrónico de la persona con la que queramos compartir el archivo y asignarle los permisos correspondientes, que en este caso son los de editor. Si en el paso anterior no hemos inhabilitado esta opción, a la persona con la que hayamos compartido el archivo le habrá llegado un correo electrónico notificándole esta circunstancia. Puede abrir el archivo desde este mismo mensaje o también lo encontrará si accediendo a su espacio de almacenamiento de Google Drive se dirige al apartado compartidos conmigo. Y por supuesto, como se le habían asignado permisos de edición, puede editar el archivo con total normalidad. En la parte superior de la derecha de la pantalla aparecen las personas que están editando de forma simultánea el documento. Si está trabajando uno solo, la siguiente opción de la que voy a hablar no va a estar disponible. Pero si están colaborando simultáneamente más de una persona a la vez, estará habilitado el botón del chat. En ese caso es posible iniciar una conversación por chat si pulsamos sobre el icono que aparece junto a las fotos de perfil. Si se comparte también este archivo con el docente o si se le adjunta como tarea final en una tarea de Google Classroom, este podrá ver la parte del trabajo desarrollada por cada uno de los integrantes del grupo, de tal manera que pueda comprobar su grado de implicación, de trabajo e incluso intervenir en caso de que se produzca un desajuste o un desacuerdo entre los compañeros. Si se accede desde Google Classroom habrá que abrir el archivo en su versión original, para lo cual será necesario pulsar sobre este botón. Aparece entonces el historial de versiones, que se encuentra justamente al lado del menú de ayuda y que nos permite comprobar los distintos cambios que se han llevado a cabo sobre el documento por todas aquellas personas que tenían opciones o permisos para su edición.